Buenas noches, buenas noches, aquí Chambiando con Paz Como no, un saludo para el Portal Grupero Como no, son amigos de Espresso ¡Musical! Le gustamos la grabación de lo último que traemos Como no, un saludo especial Para el Portal Grupero, que nos acompaña el día de hoy En este bonito evento, ahora vamos a mandar el agua clara Como no, un saludo especial para allá A todos los que consiguen por ahí un Portal Grupero Ahora vamos a mandar eso, el agua clara Y dice más o menos así, mi golpe abuelo ¡Márqueles! Más o menos así... Más o menos así... Más o menos así... Más o menos así En este momento... Tenemos con la producción de волos Tenemos, tenemos nuestros jugadores Son las quemadas de los cristianos Nos trasvagamos en el saludo Tenemos Chambiando, tenemos al calderón Nuestros amigos de Nay Kart ¡Adiós! Música 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 Música